¿Qué torpeza la mía? No, 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 deja eso, no tiene importancia Déjame verte No has cambiado nada No, eso no es verdad Han pasado muchos años No sabes qué gusto me da verte ¿Y qué estás haciendo aquí? Mi hija se cayó del caballo Estaba con tu hijo y la trajo para acá Ah, vamos Pero, afortunadamente parece que lo peor ya pasó O sea que el médico que estuvo aquí hace rato Vino a ver a tu hija Sí, Laura Castro es mi hija Claro, y Regina Villarreal es tu sobrina Sí, así es Estoy impresionado, sabes Esa muchacha es el vivo retrato de tu hermana Margarita Todo mundo dice lo mismo Bueno, todavía no conozco a tu hija Pero supongo que será tan bonita como tú Yo creo que más bien se parece a su padre Me da mucho gusto que ella y José María Sean amigos Buenas noches Buenas noches Tú debes ser la muchacha que se cayó del caballo, ¿verdad? Sí ¿Cómo te llamas? Laura Laura Castro ¿Y usted quién es? Soy la madre de José María Ay, mucho gusto, señora No sabía que usted estuviera aquí Mi marido y yo llegamos hace un rato De hecho, José María no sabía que llegaríamos hoy Ah, ya veo Queríamos darle una sorpresa Pero por lo visto, los sorprendidos fuimos nosotros Ay, discúlpeme, mi intención nunca fue importunarlos José María me estaba enseñando a montar Y creo que me caí del caballo ¿Eres la novia de José María? ¿Perdón? No, sí, sí ¿Eres la novia de mi hijo? No, nada más somos amigos Sí, nos llevamos muy bien Esperaba verte aquí, mamá Quería ver cómo estaba tu amiga Es usted muy amable, señora Qué linda Con permiso Pase Se ve que tu mamá tiene su carácter Así es ¿Cómo te sientes? Mejor, gracias Qué bueno Me decepcionaste, José María Resultaste ser muy mal maestro Me siento muy apenado contigo Jamás debí haberte dejado subir al caballo ¿De veras te preocupaste por mí? Pocas veces en mi vida me he angustiado tanto Si ese caído hubiera tenido otras consecuencias Nunca me lo habría perdonado Pues ahora vas a tener que hacer muchos méritos Para que yo te perdone Entonces la señorita Laura ya está bien Nos llevamos un buen susto Pero afortunadamente solo fue eso Bueno, ¿y entonces por qué no se vinieron contigo? Porque Laura sigue sintiéndose mal y no era conveniente moverla ¿A quién no se ofreció nada? Vino don Macario ¿Se atrevió a volver? No sé cómo Pero se enteró del accidente Pensó que había sido tú y quería ver si no se te ofrecía algo Es un hipócrita Mira, no es por defenderlo Pero estaba muy preocupado Su preocupación es haberse quedado sin trabajo Pero por ningún motivo va a volver a los cascabeles Mira, no quisiera hablar de más Pero a mí se me hace que siga en la hacienda Porque hace rato que salí Vi su camioneta estacionada ahí afuera Yo también la vi Pues si sigue aquí me va a oír Regina, ¿a dónde vas? A buscarlo Que es de noche Ese hombre es muy peligroso Yo también soy peligrosa cuando invaden mis terrenos Regina Severiano, supe que has estado enfermo ¿Qué te pasa? No, nada importante La edad Tú no eres viejo, Severiano Bueno, depende con quién me compares Estás aquí Te he estado buscando por toda la casa Emma, mira nada más quién está aquí ¿Te acuerdas de Benenice? Pero claro Perdón Perdón, Benenice No te había reconocido El tiempo deja su huella Sí El tiempo no perdona Deja su huella en todo el mundo Benenice me estaba contando Que acaban de llegar a los cascabeles ¿Ah, sí? ¿Y la muchacha que se accidentó? Es su hija ¿De veras? Curiosamente la acabo de conocer Y por lo que vi Ya está bastante bien Sí Entiendo Pues yo creo que ya puede llevármela a los cascabeles Y bueno Disculpen tanta molestia Con permiso Estás en tu casa Benenice Pobre Benenice Siempre tan poquita Tan sin personalidad La hija tiene Mucho mejor tipo que ella Ay, doña Martina Tengo mucho miedo Yo también Aunque Regina Y donde la ves Es una mujer que se sabe imponer Pero don Macario Es un canijo No digas esa palabra, Blanca Ay, es la verdad Doña Martina Oiga, yo creo que Debería de ir a ver qué pasa Pues ya lo pensé Pero Pues una amiga como yo No serviría para nada Ah, ¿cómo no? Con esa cara de basilisco que tiene Ay, le juro que cuando yo la vi por primera vez Me llevó un sustote Blanca Me imagino que no me estás ofendiendo ¿Ofendiendo? ¿Por qué o qué? Ay, Blanca Olvídalo Ni muerta me vuelvo a subir un caballo ¿Tanto así? Pues, ¿qué esperabas? ¿Y mi vaso con agua? ¿Sabes? Yo creo que lo mejor es que volvamos a casa ¿Pero por qué se quiere ir, Doña Berenice? Yo creo que lo mejor Es que se quede en la noche aquí Gracias, José María Pero ya no quiero dar molestias Tus padres acaban de llegar y Por eso no se preocupe Por favor, no insistas Ya tomé la decisión ¿Está aquí Macario? A sus órdenes, señorita Fui muy clara cuando le dije Que no quería volverlo a ver en mis tierras Me voy En cuanto termine de atender a su caballo A menos que usted no quiera volver a montarlo ¿Qué tiene mi caballo? Un tendón lastimado en la mano derecha Y si no se le atiende, pues Te aseguro que va a cojear el resto de sus días ¿Qué le pasó? Parece que se cayó en un hoyo Y ahí tiene las consecuencias Eres un inepto, Ezequiel Sabes muy bien que este animal solo lo monto yo Señorita, es que yo... ¡Cállate! Te juro que si mi caballo no se recupera Perderás algo más que tu trabajo Y el que no tenga nada que hacer aquí para afuera No quiero, Mirones Vamos Lo oyeron a la señorita Tú también, Ezequiel Quítate de mi vista ¿Ya lo vio un veterinario? Ya Dijo que hay que ponerle fomentos y desinflamantes Muy bien Dígame cómo lo hago Empiece por frotarle eso con mucho cuidado Acuérdese que el animal está nervioso No la vaya a patear En la mano derecha El cuarto es modesto Pero espero que estés cómodo No se preocupe por eso, padre Le agradezco que me lo rente Porque necesito un sitio donde quedarme ¿Es la primera vez que vienes a San Ignacio? Sí ¿Y por qué decidiste hacer tu servicio social aquí? Este... Bueno, esta fue la plaza que me asignaron Pues bienvenido Gracias Espero que seas un buen cristiano Espero que vayas a misa todos los domingos Porque yo no pienso tener en mi casa Un ateo Sí, claro Voy a misa cada domingo Bueno Cuando dispongo de tiempo Pues yo me voy a encargar De que siempre dispongas de tiempo Vámonos a ver el resto de la casa ¿Es muy grande? Sí No, muy bonita A ver, ¿qué es como ella? Y Regina salió a hablar con Macario Y no ha regresado ¿Salió a hablar con ese hombre? Pues es que Macario se apareció por aquí Cuando mi niña no estaba Y entonces Regina se empeñó Irlo a buscar Para volverlo a correr Dios mío Pero ¿por qué se lo permitiste, Martina? Ay, doña Regina no está para que la mande nadie Ya ve que siempre termina Haciendo su santa voluntad Pues sí Pero sola Con Macario Ya está ahora ¿Cree que tarde mucho tiempo en recuperarse? Espero que no Por supuesto no podrá montarlo en varios días Gracias, Macario Acepto que yo no hubiera sabido Cómo resolver este problema ¿Por qué no acepta también Que me necesita, señorita Regina? ¿Quién le ha dicho que yo lo necesito? Usted sabe que nadie le va a cuidar su hacienda Sus siembras y sus animales mejor que yo Porque aunque esto no sea mío Lo quiero como si lo fuera